Uuuu 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 Preparate, escucha, bebe, ahorra de huir Elos te convertirán si te atrapas Zombies, zombies ¡Aaah! ¡Ayúdame! ¡Aaah! 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 Uno de los Somos zombies Dó, zóf, do Zombiezo Dó, dó, dó Zombies, zo Dó, dó, dó Zombies, zo Dó, dó, dó Vamos a llegar Zombies, Zombies Zombies, Zombies Zombies, Zombies Zombies, Zombies Zombies La Doctora de Kura, ra No llores mi pebe Los zombies se irán, que todo está bien Soy doctor Zombie, zombie Zombie, zombie Zombie, zombie Zombie, zombie Te adobro, raro, raro No llores, mi bebé Los zombies se irán, que todo está bien Zombie, zombie Zombie, zombie Zombie, zorn No llores, mi bebé Trotило, ru trotu, ru trotu, ru trotu Do trotu, ru trotu Tu ia scrutiny ¡Gracias a todos!